Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día domingo 7 de enero del 2024 y comenzamos con la mejor motivación como ya es costumbre, otro día excelente el día sábado 6 de enero cerramos la jornada con 100% de aciertos y en los últimos 4 días ya hemos acertado en 14 de los últimos 17 pronósticos el más alto porcentaje de acierto y como siempre lo decimos nuestros resultados no son coincidencia son el resultado de un buen análisis, de un manejo profesional, de las estadísticas, siempre cada pronóstico tiene su razón de ser tiene su respectivo argumento, en Australia teníamos el partido entre Pearl Glory y Melbourne Victory con la opción gana un empate a Melbourne o apuesta sin empate a Ford de Melbourne para una cuota más alta este equipo gana 3 a 2, acertamos fácilmente, le teníamos mucha confianza ya que Melbourne, líder de esta liga no había perdido ni un solo partido en lo que iba de esta liga, 10 partidos seguidos invicto una racha excelente, confiamos en que esta tendencia iba a continuar, así fue y acertamos en la serie A, acertamos en opción, Inter anota más de 1.5 goles, anota 2 goles, así que acertamos en la FA Cup, en el partido entre Coventry y Oxford, acertamos en la opción, más 2.5 goles hay 8 goles en este partido, teníamos conocimiento que en cada uno de los últimos 5 partidos de Oxford siempre se habían anotado más de 2 goles, sigue la tendencia, también sigue nuestra tendencia ganadora en la Copa de Rey teníamos el partido entre Lugo y Atlético Madrid, con la opción gana Atlético Madrid, que efectivamente ganó 3 a 1, cerrando de esta manera un excelente día sábado y comenzamos con los pronósticos para este día domingo con la FA Cup, con el partido entre Nottingham Forest y Blackpool, con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta, sabemos que en 7 de los últimos 9 partidos jugados por Blackpool siempre hubo más de 2 goles, por aquí en sus últimos partidos, buen promedio de gol, sabiendo esto vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta, después tenemos el partido entre Peter Borough y Leeds con la opción más 1.5 goles o más de 2.5 goles para aquellos que quieran arriesgar más, por aquí los últimos partidos de Peter Borough, partidos con inclusive 3, 4 y hasta 5 goles, así que vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. En Turquía en el partido entre Istanbul Sport y Fenerbahce vamos con la opción, gana Fenerbahce, equipo que es líder y se enfrenta al último en la tabla de posiciones, el peor equipo de esta liga y uno de los peores equipos a nivel europeo, ya que en todo lo que va de la liga, ya más de un semestre, 17 partidos jugados, solamente tiene 5 puntos, este equipo de Istanbul Sport, Fenerbahce tiene todo para ganar y es muy necesario que lo haga, ya que es líder, pero el Galatasaray tiene los mismos 44 puntos, así que cada partido cuenta, entonces vamos con la opción, gana Fenerbahce y también tenemos el partido entre Galatasaray y Kony Sport, con la opción, gana Galatasaray, un panorama muy similar, Galatasaray segundo en la tabla de posiciones, se enfrenta a uno de los últimos y por aquí tenemos los partidos de Galatasaray como local en esta liga, 100% de aciertos, todos los partidos que ha abogado Galatasaray en casa, todos los ha ganado como aquí lo vemos, vamos con confianza con estos dos equipos de Turquía, también puede ser la opción, handicap asiático, menos uno a favor de Galatasaray y de Fenerbahce, con esta opción, si ganan por un gol de diferencia queda nula, si ganan por dos goles o más se gana la apuesta con una mejor cuota, sabiendo que los dos equipos son muy favoritos, después en Italia tenemos el partido entre Empoli y el Milan, pero antes de ir con este pronóstico, les recuerdo que también tenemos cupos disponibles en nuestro canal VIP, donde se brinda asesoría en el manejo del capital, se indica como manejar la cantidad de dinero que tengan, no importa si es mucho, si es poco, no importa si tienen experiencia o no en las apuestas, con nuestra guianza si o si serán rentables, se envían apuestas individuales, también combinadas y conociendo la manera en que trabajamos, todo acertado en este día sábado, los invito a que tomen esta gran decisión, pasen al siguiente nivel, en este inicio de año del 2024 y para mayor comodidad, estas apuestas VIP se les pueden enviar tanto por Telegram como por Whatsapp, para más información me deben escribir al usuario de Telegram arroa fullgame04 o al correo y para el partido entre Empoli y el Milan, vamos con la opción, gana Milan, equipo que está haciendo una buena temporada, es tercero en la tabla de posiciones, se enfrenta a Empoli que viene con resultados muy negativos, solamente ha ganado uno de los últimos nueve partidos que jugó, inclusive perdiendo frente a equipos como Frosinone, Sassuolo, entre otros, así que vamos con la opción, gana Milan y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el video.